Bueno Juan, sin duda sirvió este triunfo, ¿no? Por fin llegó la primera victoria de Banda Norte en el TNA1. Sí, muy contento. La verdad que veníamos trabajando muy duro para poder conseguir este triunfo. Si no hayan negado, por ahí hay algunos partidos jugando bien y otros no tanto. Pero bueno, se corrigieron muchas cosas. En la defensa pudimos defender bien, que era lo que buscábamos. Dejar a los equipos, sobre todo en nuestra cancha, con scores bajos. Y bueno, lo conseguimos y estamos muy contentos por eso. Bueno, de esas tres derrotas consecutivas, tuvieron cuatro, pero tres fueron en canchas complicadas donde el invicto era importante. Para ellos, donde no, perdieron en toda la temporada, ¿no? Sí, sí. Eran todos los equipos que están en esta zona, creo que, y sobre todo los que están más arriba, como los que nos tocó jugar en estos últimos partidos de visitantes, son duros y tienen localidad muy fuerte. Creo que nosotros tenemos que contagiarnos eso y tratar de, en nuestra cancha, no saber más partidos. Y por ahí se puede ir a buscar algún partido de afuera para tratar de escalar alguna posición más, bienvenido sea. Pero, como te digo, lo más importante es ponernos bien y llegar bien como equipo al playoff. ¿Será el puntapié inicial para este Banda Norte, para ver si puede conseguir más triunfo en el TN1? Ojalá, ojalá. Creo que el secreto está en seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. Independientemente de que se gano, hay que seguir trabajando, no relajarse, porque creo que todavía nos falta mucho por crecer. Y lo más importante viene después de esta fase, que es donde nosotros tenemos que tratar de llegar de la mejor manera. Van a Montermoso a enfrentar al equipo que le ganó los tres partidos, ¿no? A ver si se pueden sacar la espina con el conjunto de Buenos Aires. Sí, esta semana tratar de ponernos a pensar en Montermoso, que es un equipo complicado, difícil, con muchos y buenos jugadores. Así que tratar de neutralizar en la defensa, jugar a un score bajo como lo hicimos hoy, defender duro. Y tratar de traernos ese partido que la última vez que jugamos ahí tuvimos muy cerca. Que juegan dos riocuartenses, ¿es especial también enfrentarlos? Sí, dentro de la cancha, no. Por ahí, un ex compañero y otro chico que es muy como el Checho, que siempre viene a jugar con la selección. Y lo conocemos y sabemos que es muy buena gente. Así que es especial por eso, dentro de la cancha. No tiene tanta importancia el que sean amigos o el que no. Hay que ganar y es lo único que vale. Muchas gracias. A vos, chau. Gracias. Gracias.